Las pantallas son muy atractivas, están hechas para crearte condiciones en las cuales tienes que estar metido allí. No es de los celulares ni de los computadores, es de la tele. Lo que pasa es que antes a la gente le dejaban ver tele una hora al día, o si ibas a ver mucha tele, había un montón de cuestiones. Y había mucha más propensión a salir, a jugar, etc. Hola Rodrigo Fábrega, soy presidente de la Fundación Cruzando y soy investigador visitante en el Lifelong Kindergarten del Media Lab del MIT en Boston. Yo creo que este mundo que a veces nos vemos como fragmentados, o que eres aquí, o eres acá, o eres esto, o eres lo otro. Necesitamos, yo digo, revitalizar la escuela, la escuela lamentablemente. La escuela ha hecho mucho, yo soy defensor número uno de la escuela, y de la educación, y de los docentes. Pero, tenemos que darnos cuenta que a los no muy buenos alumnos se les olvida lo que les enseñaron antes de la prueba, y a los buenos alumnos se les olvida lo que les enseñaron después de la prueba. Y si usted no me cree, digamos que eso sea así, ¿se acuerda usted para qué servía el aparato de Golgi? ¿O el retículo endoplasmático? Lo estudiábamos en el colegio, pero no nos acordamos. ¿Por qué? Porque en ese minuto había que estudiar, lo sabíamos por la prueba, pero hoy día el mundo necesita otra cosa. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer una reforma en realidad. En ese sentido, no con métrica, no de los planes, sino de la forma como aprendemos. Y eso, la creatividad juega un rol número uno ahí. Yo no he visto a ningún niño que no quiera chutear un penal. No he visto a ningún niño viendo un celular mientras está entretenido jugando fútbol. No veo a ningún niño ahora acá, en esta esplanada, me gustaría que lo mostrara, que esté viendo su celular. Porque están entretenidos, porque están en el museo, porque están corriendo. Nadie está mirando un celular, no hay nadie mirando un celular. Y vas a una escuela, y están todos mirando el celular. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no hemos sido capaces de diseñar espacios como este, que realmente tomen el interés de los niños y las niñas. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que se puede revertir. Y sobre todo, tenemos docentes que saben hacer esto, que saben enseñar. Pero están un poquito de las manos amarradas, con un currículum extensísimo, que ni se aprende, ni se sabe. Entonces, yo creo que tenemos que darle una pensada a esto, porque hasta ahora no funcionó muy bien. Y todavía puede estar funcionando un poco, pero eso va a empezar a decaer, porque el mundo cambió. O sea, es evidente que el mundo cambió. Entonces, me parece que esta interacción entre la escuela, los museos, las universidades, el conocimiento, es algo que nos va a llevar a usar las pantallas cuando hay que usarlas, a usar la bicicleta cuando hay que usarlas, a usar el FIFA cuando hay que usarlo, y con una autonomía de las personas. Que las personas puedan construir su vida y sean felices.